Cerciorándose de que todo esté bien. Ahí el señor Edwin le hace una majalucia ahí al gato que pasó. Y Ana Paula está lista y preparada por su parte. Vamos a empezar la prueba. Esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la precisión extrema. La primera competencia de la tarde de hoy válida por 100 puntos. Es una precisión con circuito. Rápidamente Andresín logra colocar el balón. Daniel va detrás. Campanada amarilla, campanada roja. Como pueden apreciar también están los pasabolas. Edwin y Ana Paula que tienen una labor muy importante con sus compañeros al momento de colocarse en el punto. En donde con la paleta llevan el balón hacia el cilindro. Por allá cae la gata. Le permite entonces a Denise salir adelante en la competencia. La ventaja pequeña la tiene el equipo de Escarlata hasta este momento. Falla por allá Franklin. Eso le da la oportunidad al equipo rojo de seguir adelante. Que cae también Mark. Interesante lo que está pasando en el campo de batalla. Ya que están cayendo los competidores allá con esos cubos tácticos. ¿Podrá ser la humedad? ¿Será que se tropiezan? ¿Será un mal paso? Bueno, pero se da vuelta de nuevo la competencia. Ahora la campanada es primero amarilla por parte de Darling. Sale Tiffany y también entra Enrique. Mientras que el nuevo nominado de la semana, Adrián, coloca rápidamente ese balón por parte del equipo amarillo. Cinco campanadas para ellos. Cinco campanadas también para el equipo rojo. Y la batería de ambos equipos en line-up ya se repite. Andrés Gil con la oportunidad. Falla. Y le permite entonces al hombre de la construcción. Dan una campanada adicional para el equipo de Escarlata que tiene seis. Andrés regresa con velocidad. Empata el marcador. Mientras que la bailarina Denise está en posición. Se le caía el balón. Ana Paula por allá le asiste rápidamente. Mientras que Sara tiene la oportunidad por parte del equipo amarillo. Y falla. El equipo rojo se vuelve a ir adelante. Un minuto con 40 segundos van de esta primera competencia de la tarde de hoy. Y el equipo Escarlata va adelante. Siete campanadas para ellos. Vuelve a fallar por allá Sara. Mientras que Marc sí lo hace bien y se dispone a dar la octava campanada del equipo rojo. Iniciando la tarde de competencia de calle 7 Panamá. Una de las nominadas en esta semana crítica de nominación. La última semana de competencia de equipo Tiffany por parte del equipo rojo. Recordemos que los nominados hasta el momento son Tiffany. También tenemos a Marc que es otro de los nominados. Joani es otra nominada. Y hoy se suma a esa lista el vaquero del oeste por parte del equipo amarillo. Y uno que está bastante tranquilo y prácticamente ya con un pie en la etapa verde. Es el señor Mario del equipo Escarlata. Luego de su muy buena participación durante esta cuarta temporada. Parece que el equipo rojo le premia con esta oportunidad de llegar a las etapas verdes en su primera temporada de calle 7 Panamá. Y vamos a ver qué tan lejos puede llegar. Un competidor que se ve bastante fuerte para tratar de llevarse un campeonato. Mientras tanto en el campo de batalla ya van prácticamente dos minutos con 53 segundos de competencia. Y los rojos siguen adelante a pesar que los amarillos han logrado recortar algo de la distancia. Siguen los Escarlatas con una campanada de diferencia. Varios errores hemos visto por parte del equipo amarillo. Y por esta razón los rojos siguen adelante. Se empata el marcador momentáneamente. Pero Marc logra colocar ese balón con mucha precisión en su cilindro. Da una campanada adicional. Y nuevamente los Escarlatas se van arriba. Regresa Terry para empatar. Pero Tiffany ya hace lo propio por parte del equipo Escarlatas a los 3 minutos con 25 segundos. La situación sigue favorable para el equipo rojo que trata de llevarse los primeros 100 puntos de la tarde de hoy. Iniciando con pie derecho el día de competencia. Siguientes campanadas simultáneas por ambos equipos. La ventaja sigue siendo para el equipo rojo. Por momentos los amarillos van recortando. Pero el equipo rojo siendo muy certero al momento de realizar su precisión. Fran sabe mantenerse adelante con esta pequeña pero importante ventaja. Tienen que tratar de no cometer errores si quieren llevarse los primeros 100 puntos del día. Denise lo hace bien. Está en posición Sara. Y atención porque entramos ya en el último minuto de competencia. Último minuto de la competencia a partir de este momento, señoras y señores. Vemos que en este momento el equipo Escarlatas se encuentra adelante una campanada de más. Los amarillos tratan de apretar en este momento. Vemos que Mara está teniendo dificultades sin problemas. El equipo amarillo va apretando entonces. La competencia se puede poner pareja. Fran tiene problemas a la hora de colocar el balón en la notación. Esto se puede poner interesante. Recordemos que la competencia termina en campana. Así que mucha atención. Sigue transcurriendo el tiempo. Está cerrada la competencia. El equipo amarillo apretando quiere regresar de atrás. Los Escarlatas siguen con su dominio. En este momento en particular, Enrique, de manera muy rápida. Adrián tiene problemas de agarrar el balón. Mientras tanto, el señor Daniel se aproxima a tratar de hacer su trabajo. ¿Qué pasará? Quedan 15 segundos de la competencia. Adrián con dos fallas impresionantes que pueden determinar el curso de la competencia. Esto está por acabar en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y el equipo Escarlata con un último minuto bastante interesante donde los amarillos se acercaron. Se llevan la competencia de la tarde de hoy. Así es, Ramiro. El equipo rojo se lleva los primeros 100 puntos del día. Y por acá se reúnen para conversar y celebrar esta primera victoria. Y vamos a escuchar qué dice. Y vamos a conversar por acá con el equipo rojo. Por acá escuchábamos que Mark fue el responsable de la victoria del equipo Escarlata. Vamos a ver, Mark, momentos críticos, obviamente, era importante no fallar. ¿Cómo te sientes luego de esta primera victoria? Y que tu equipo también reconozca que la victoria en parte es gracias a ti. Pues claro que sí, es una prueba que Ricky me ayudó a practicarla. La practiqué con Ricky. Y es algo que me costaba mucho a mí desde un principio. Una explosividad y después frenar y tratar de meter la bolita. Eso para mí era muy difícil. Pero el equipo me dio la confianza y yo lo practiqué y lo quise hacer. Y se dio, lo practiqué más que nada y nos dio la primera victoria. Llevamos con todo y... Y preparado para ese jueves de eliminación, el último de esta temporada de equipos. Miras ya a lo que es la etapa verde. ¿Listo para eso? Claro que sí. Voy muy mentalizado, muy preparado, Mark, a dejarlo todo en el campo de batalla. Como siempre he dicho, a morir, a morir. Jard pulmón y corazón en cada competencia. Y pues, este jueves no será la excepción. Voy a seguir a matar. Y quién será ese competidor o competidora que lamentablemente tendrá que abandonar esta cuarta temporada. Bueno, faltan pocos días para saber quién será. Y la serie digital más vista.